Del Parque Jurásico directamente llegaron hasta Puerto Montt, porque desde hoy se podrá disfrutar tal vez de una de las muestras más importantes de los últimos tiempos, la que ya ha recorrido prácticamente todo Chile, ahora es el turno del sur. Esta exhibición que sin duda impresionará a grandes y a chicos, un paseo a la historia de los dinosaurios. Porque esta idea trae a 20 dinosaurios hechos a escala real para ser presentados en esta ocasión, todos ellos con un sistema robotizado, eso en su ambiente totalmente natural, recreando la vida de estos animales, quienes prácticamente eran los únicos habitantes hace 65 millones de años. La exhibición Mundo Jurásico ofrece la oportunidad única de conocer detalles del hábitat de los dinosaurios. Hoy, por ejemplo, quienes disfrutaron de esta muestra fueron los más pequeños, provenientes de diferentes escuelas de Puerto Montt. Ellos, en esta visita guiada, conocían, por ejemplo, del famoso reptil volador, el Terandón. En la Margasuro, si era infactable, Tinarosauro Rex. Hoy comienza 9 de septiembre con la invitación a más de 800 niños en forma gratuita que ingresaron al recinto. Hoy estamos viendo a los niños felices, viendo esta muestra de 20 dinosaurios a escala real, para conocer un poco más de la prehistoria, porque además hay unos guías que les van explicando lo que se trata. El dinosaurio Rex, como lo vemos acá, es el más grande, porque obviamente todos conocemos que es el más gigantesco. Tenemos otros tipos de dinosaurios que ustedes puedan ver e interesarse de cada una de las características de estos animales prehistóricos. También este recorrido comprende diversas actividades para realizar en familia, como retratarse al lado de uno de estos dinosaurios, a jugar a ser un famoso paleontólogo, todo eso en una visita que se podrá realizar aquí y hasta el próximo 25 de septiembre, siendo parte de este mundo jurásico. Genial. Nunca había visto tan... nunca había visto los dinosaurios. ¿Qué te pareció esta muestra? ¿Te gustan? Sí, me encantó. ¿Qué es lo que más te gustó? Todos los dinosaurios. Me encantó. Sí, súper bonita. ¿Sabías algo del origen de los dinosaurios? Eh, no. ¿No? No. ¿Qué te pareció esta muestra? Eh, bonita. ¿Sí? Sí. ¿Conocías algo del origen de los dinosaurios? No. ¿Y ahora aprendiste mucho más? Sí. ¿Sí? ¿Qué te pareció esta muestra? Muy linda. ¿Y lo que más te llamó la atención? Eh, los dinosaurios. Fabulosa, porque los niños nunca lo habían visto y para ellos va a ser algo tan novedoso. Sí. Así que, bueno, súper bueno. En Areno a Puerto Montt es este evento donde desde las 11 y hasta las 21 horas se puede disfrutar de los dinosaurios, de la historia y también de sus orígenes, siendo totalmente fascinante en un panorama que sin duda nos llevará a un mundo de película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!